Transmitiendo completamente en vivo. Ocho de la noche. Gracias por estar con nosotros, los sobrevivientes. Saludo a mi compañero, el señor Leo Dularte. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, mi querido Maru Ponce. Bueno, hoy, que de verdad vamos a tener una vida saludable. Ya hemos estado grabando algunos programas antes y hablamos sobre cómo cuidarnos, cómo tener una buena alimentación, cómo descansar bien, cómo dejar de fumar para aquellos que fuman, cómo dejar de tomar para aquellos que toman, cómo dejar de comer grasosamente para aquellos que comemos grasosamente. Y ahora viene el yoga. Fantástico. A mí me encanta. Digo, nunca he tomado, nunca he tomado una clase de yoga. Cabe aclararlo y declararlo, pero me gusta todo eso que hacen ellos. Es fuerza, es concentración, es dedicación, es constancia por lo que he visto y he escuchado. Entonces, muy contento hoy estando aquí nuevamente, mi querido Maru. Nuevamente con Carla Ovalle. ¿Cómo estás, Carlita? Buenas noches. Hola, bien, gracias, gracias por la invitación. Aquí, muy feliz de hablar de mi yoga. Vamos a hablar de tu yoga, Carla Ovalle, mejor conocida como Carlushka y también como la exnovia. Ahorita nos va a platicar esto de la exnovia porque está bastante interesante, pero ella es maestra de yoga y terapeuta alternativa. Nos da mucho gusto, mucho gusto que esté con nosotros porque en un inicio habíamos pensado, bueno, no habíamos pensado, así nos habían dicho la gente de producción que iba a ir el tema sobre yoga para niños, pero me estaba diciendo ahorita, Carla, antes de iniciar la transmisión, que sí, por supuesto, ella está certificada para hacer yoga para niños, pero también, por supuesto, para adultos. Entonces, este programa va primero enfocado, por supuesto, a los papás, porque hemos escuchado mucho del yoga, Carla, pero de repente, la verdad es que así como Leo o como un servidor, primero te voy a decir una cosa y te lo voy a decir muy honesto. Pensamos, es que eso es para mujeres. Es que el yoga es para, yo sé que está mal, ¿eh? Es que el yoga es para mujeres. Pero es normal, es normal. Entonces, no, yo no voy al yoga, que vaya al yoga mi esposa, que vaya al yoga mi novia, etcétera, ¿no? Pero luego te vas dando cuenta que no, que hay muchos hombres que van a la yoga, ¿no? Y te vas dando cuenta que no es fácil tampoco, no es, ay, sí, ponte en flor de lote. No, 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 está cañón hacer yoga. Entonces, para eso hacemos el programa del día de hoy y qué mejor que esté con nosotros la experta Carla Ovalle. A ver, Carlita, platícanos entonces, ¿qué onda? Primero, ¿qué es la yoga? Bueno, pues mira, justo lo que acabas de decir, creo que es muy importante porque yo les preguntaría a ustedes, o sea, si yo te dijera, ¿para ti qué es yoga o para ustedes? ¿Cuál sería su definición? Así pues, ¿yoga es qué? Yo diría que yoga es una, híjole, es que yo sí lo consideraría como un deporte o como un, ¿no? Un deporte. ¿Y tú? ¿Leo? ¿Y tú, Leonardo? Yo, fíjate que a mí, más que un deporte, o sea, pues va dentro del ejercicio físico y demás, pero yo creo que es más conexión con tu cuerpo. No sé, yo lo veo más como desde ese punto, ¿no? Espiritual, cuerpo, mente, alma. Claro. Claro. Bueno, pues justamente la idea que tenemos en Occidente del yoga es que es una práctica física únicamente. O sea, justo lo vemos como un deporte, como una actividad, pero no tenemos en mente que realmente el yoga efectivamente es toda una disciplina, es un estilo de vida que va más allá del cuerpo. Como tú decías, Leo, sí tiene que ver con conectar nuestra mente con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, ¿sí? Es una onda mucho más espiritual, por supuesto. Y precisamente, bueno, aquí les voy a, aquí traje una pequeña presentación. Ajá. Bien. Haciendo la tarea muy bien, me gusta. Miren, realmente no son muchas diapositivas, pero aquí la vamos, ahí creo que la ven. Ah, perfecto. Ahí se ve muy bien. Bueno, pues dentro hay que empezar con el concepto de yoga viene del sánscrito yuj, que significa unión de la conciencia individual con la conciencia universal. Ajá. Entonces, para que tú logres esa conexión, pues no basta con que nada más te pongas en flor de loto o te pares de cabeza. O sea, realmente más allá de tu cuerpo físico, hay un cuerpo que es etéreo. Ajá. Entonces, bueno, históricamente, ahorita voy a, ahorita les puse esta presentación, pero nada más como una breve introducción del yoga. O sea, el yoga más o menos, así sus inicios, se tienen más o menos como mil años antes de Cristo, pero no se sabe realmente dónde se dio. O sea, está como que en la India, pero nadie sabe realmente cuándo empezó y cómo empezó. Pero los primeros textos que se encuentran fueron en mil años antes de Cristo y todo lo que se encuentra es una exploración espiritual. Sí se ven algunas imágenes de posturas, pero realmente hay mucho más que habla de cómo justamente llegar a la anhelada iluminación que todos queremos, ¿no? Esa paz, ¿no? Que nada más vemos como un nirvana, como algo extraño que no conocemos. Entonces, lo que se encuentra son textos, tal cual, textos, cantos, poemas, y cómo llega el yoga a Occidente. El yoga a Occidente llega por un personaje que se llama Krishnamacharya, que era un yogui, que empezó a ser yogui desde los cinco años. Entonces, aprendió toda esta filosofía que nosotros en Occidente casi nadie conoce, la aprendió y se dio cuenta de que el yoga era para todo el mundo, porque en ese entonces el yoga solamente lo aprendían, pues, los reyes, ¿no? Altos mandos, era como muy élite, por así decirlo, y realmente el yoga es una práctica muy terapéutica. Entonces, él conoció al Maharaja de emisor de ese entonces como, y él, el Maharaja, se dio cuenta de los beneficios, y él financió la primera escuela de yoga, que hizo que precisamente hubiera más maestros, y entonces se expandiera en todo el mundo. Entonces, así es como llega a Occidente, pero llega a través de una práctica física, ¿por qué? Porque exactamente, el yoga tiene tantas posturas locas, que la gente dice, ay, yo quiero hacer eso, se ve padre, yo también me quiero parar de cabeza, yo también quiero torcerme toda. Entonces, parecía como cirqueros, eso atraía a la gente, de hecho, yo sí llegué al yoga, yo llegué por una onda física también, y dije, está padre, pero cuando practicas, cada postura activa ciertos puntos energéticos de tu cuerpo a nivel inconsciente, y entonces tú empiezas a notar un cambio en tu vida diaria. Porque trabaja con tu inconsciente, tomemos en cuenta que somos 90% inconscientes, y un 10, y me estoy yendo muy exagerado, a algo consciente. Creemos que sabemos lo que queremos, lo que pensamos, pero no es cierto. Entonces, cuando tú mueves el cuerpo, justo estás moviendo este cuerpo energético. Entonces, llega a Occidente, y hay miles de tipos de yoga. Hay yogas muy activos, yogas muy relajados, hay series como Ashtanga Yoga, que es como muy, tiene nada más 26 posturas, y las tienes que repetir en cada clase hasta que te salgan perfectas. Y hay de todo, ¿no? Tenemos una gran variedad, que en lo cual hay muchos yoguis que están en contra de eso, porque si son más puristas, yo creo que es maravilloso. Porque yo creo que entre más personas se acerquen a la práctica, mucho mejor. Entonces, el yoga, para entenderlo, hay que ver que son ocho. Realmente, o sea, las posturas son una parte de ocho cosas que constituyen la práctica del yoga. Entonces, ¿por qué se hizo como un árbol? Bueno, son las ocho ramas, ¿no? Y se ve como un arbolito, porque justo lo ejemplifican como si fuera un árbol, tal cual. Entonces, por ejemplo, lo primero que empezamos son con los llamas, que vienen siendo como las raíces de un árbol. Y los llamas son cómo nos relacionamos con todo, personas, naturaleza, animales, o sea, cómo nos relacionamos con este afuera. Las raíces te unen al mundo, las raíces son lo que hacen que tú seas parte de una sociedad, parte de una familia, o sea, es de donde vienes, lo que te une a todos. Y en esos llamas vienen, son parecidos a los pecados capitales, pero sin la culpa de una religión, porque aquí no existen dioses castigadores ni nada. Es más que nada como por ética que lo tienes que hacer. Y justamente en los llamas, que son estas abstinencias, entra el no ser violento, el no mentir, no robar, y no robar cosas nada más materiales. Hablamos de no robar ideas, de no robar cualquier cosa. A lo mejor ves algo, tú te lo robas y luego lo usas a tu favor. Y realmente no estás siendo honesto, que es lo que sigue. Esa honestidad es como súper importante. Y también habla de la moderación de la energía sexual, que no tiene que ver con, no, no puedes tener relaciones, o no, no puedes, no. Es como no dejarte llevar por esa energía que es muy fuerte. Hay que tener en cuenta que una energía sexual es una energía creadora. Entonces hay que moderarla para poder usar bien esa energía. Y, por ejemplo, también viene la parte de ser un poco como austero, como generoso, ser más agradecido con poco, en vez de querer más. No siempre queremos la gran casa, las grandes cosas. Y realmente eso nos distrae. Porque si nos centramos en lo poquito, vamos a descubrir grandes cosas. Yo siempre he dicho que en los detalles es donde se encuentra Dios o el universo o cualquier energía creadora. Entonces los llamas tienen que ver con cómo me relaciono con los otros. Y el niyama tiene que ver con cómo me relaciono conmigo. Es un tema más ya de purificación, tanto física como mental. Los yoguis sí tienen prácticas físicas donde se limpian la nariz o se limpian el tracto digestivo. Hay diferentes prácticas para limpiar ciertos puntos energéticos. Pero también tiene mucho que ver con qué tanto tú, no sé, te alimentas de un nuevo libro. Aprender, ¿no? Ver qué piensas, cómo son tus pensamientos. Entonces es un tema de purificación. Que justo todas estas prácticas son cosas que tienes que empezar a hacer de manera consciente para justo ir subiéndote en tu árbol. Entonces el niyama que tiene que ver contigo mismo es el árbol. Entonces tú, dentro de toda esta sociedad, ya eres un ente, ¿no? Ya eres un individuo. Entonces eres el tronco de este árbol. Luego vienen los asanas, que son justo las posturas, las que conocemos. Efectivamente, como cuerpos, más bien como entes espirituales, tenemos un cuerpo físico que es nuestro medio para aprender. Entonces obviamente lo tenemos que alimentar bien, como decían. Alimentar bien, dormir bien. Y justo el yoga empieza a buscar esa conexión entre lo físico y lo no físico. O sea, yo siempre les digo a mis alumnas, cuando están en una postura sufriendo, así ya temblando, les digo, respira. Mira, el yoga te enseña a respirar en la adversidad. O sea, normalmente cuando estamos en caos, lo último que hacemos es respirar. O sea, tú reaccionas, pero no te das un momento de decir, ¿qué está pasando? ¿No? Que es el cuarto punto, que es el pranayama, respirar. Creemos que sabemos respirar. Creemos, porque si yo te digo, ¿sabes respirar? Me vas a decir, pues claro, si no, estaría muerto. Pero realmente respirar de manera consciente y entender que más que oxígeno tú le estás dando energía a tu cuerpo, cambia completamente. Y aparte hasta en el cerebro, cambia la manera de recibir esa energía. Entonces esto es importante mencionarlo porque la respiración para el yogui es tu tiempo de vida. Dicen los yoguis que entre menos respiraciones hagas en la vida, más años vives. Porque una respiración calmada te vuelve a alguien longevo. En cambio, si todo el tiempo estás respirando agitado, pues pronto, más pronto estás llegando a ese fin. Digamos que te dieron tantas, una cantidad limitada de respiraciones y tú no las estás sabiendo aprovechar. ¿No? Entonces el pranayama, bueno, les mencionaba, las asanas, las posturas son las ramas. Por eso son nuestras extremidades. Ya como árbol ya tenemos extremidades. Y luego viene el pranayama, que son las hojas. Las hojas, tal cual en un árbol, son las que reciben ese oxígeno y empiezan a nutrir a este árbol. Luego viene prateajara, que vendría siendo la corteza. ¿La corteza qué hace? Sostiene. Ajá. Sostiene todo lo del tronco. Y justo es saber controlar los sentidos. Justo como les decía, somos reactivos. Entonces pasa algo y luego, luego, ¿no? Nuestras necesidades básicas o te pones a comer o te pones... Todo lo hacemos hacia afuera. Entonces empezar a controlar, no salirnos de cualquier necesidad básica que luego tenemos y empezar a controlarnos a nosotros mismos. Y de ahí ya vienen los siguientes que son... Todos los que les acabo de decir son a nivel físico, a nivel terrenal, mundano, ¿no? Y luego viene ya la parte que viene siendo más mental o más espiritual. Entonces viene la concentración. Una vez que tú controlas esos sentidos, empiezas a concentrarte. En la concentración, que es la sabia. La sabia justamente en un árbol va pasando en la corteza y en todo el árbol, como toda esta información, por así decirlo. Entonces empiezas a concentrar todo, concentrar, concentrar. Logrando esa concentración donde no se trata... Ojo, no se trata de poner la mente en blanco. Eso también es un mito. Quítense lo de la cabeza. Eso no existe. La mente está hecha para generar pensamientos todo el tiempo. La idea de la concentración es que no importa que se te venga a la cabeza, tú lo puedas dejar pasar. Y no reacciones, ¿no? No empieces, ay, no he apagado la luz y ya me tengo que ir ahorita. Entonces ves como, no he apagado la luz, pero ahorita no lo voy a solucionar. No pasa nada. Y luego viene otro pensamiento. Y entonces empiezas a concentrarte y ahí es donde empieza la meditación. La meditación es cómo florece justamente. Todo eso que estás trabajando desde abajo florece y logras entrar en un estado de meditación donde, insisto, no es tener la mente en blanco, pero es que no te pueda nada alterar y estés en un momento presente. Que parece, parece de verdad un cliché, pero difícilmente vivimos el presente. Siempre estamos en lo que ya pasó o en dónde voy a estar al rato. Pero en este momento no me pongo a ver si estoy a lo mejor disfrutando un helado, platicando con alguien. O sea, siempre estamos allá o acá, ¿no? Entonces una vez que estoy en un estado de meditación, ay, perdón por mis perros que están alocados. Pero bueno, es parte de la vida, ¿no? No lo puedo controlar. Y bueno, una vez que estamos en un estado de meditación, podemos conseguir llegar a esa iluminación que es un estado de dicha, es un estado de paz que rara vez la observamos, porque justo, les digo, siempre estamos atrás o adelante, pero no estamos aquí y aquí no está pasando nunca nada. O sea, en ese momento presente y en tu mente, que solo tú tienes el control de tu mente, puedes tú decidir si estar bien o estar mal. Y ese, bueno, para mí eso es como la iluminación, que es el fruto, o sea, ya después de todo este trabajo que hiciste, consigues el fruto de ese trabajo. Pero te digo, empieza desde cómo me relaciono con el vecino, qué pienso del político ahorita, o sea, todo eso, controlarlo y llevarlo a algo que no te saque y no te altere a ti. Porque al final de cuentas, tú te enojas y el único que se lleva el enojo eres tú, o la tristeza, o cualquier situación. Y en tu mente tú decides cómo reaccionar. O sea, esta iluminación hay que tener también muy claro que no se trata de alcanzarla y ya. O sea, los yoguis no es como poner un yogui que se va al monte y llega a la iluminación y a la paz. Realmente no se enfrenta a tener que controlar su mente. Porque pues no tiene ningún problema, solo está en un monte. Pero a ver, uno que está en la ciudad, que ya entró en una pandemia y que tiene que lidiar con el estrés, es ahí donde realmente se pone en juego cómo podemos controlar esto y seguir buscando esa iluminación, como le llaman, ¿no? El gran samadhi. Esa iluminación independientemente de lo que pasa a tu alrededor. Entonces, todo esto, eso es yoga. O sea, el yoga es trabajar esto todo el tiempo, a toda hora. Y los yoguis tenemos fama de que no nos podemos enojar, ¿no? O que nosotros no tenemos ningún al contrario. Yo siempre he dicho que los que practicamos yoga estamos locos. Realmente, si practicamos yoga, tenemos una conciencia de que hay algo que podemos manejar de otra manera y que lo queremos compartir con otras personas. No bien dicen que si hubiera un millón de yoguis, el mundo cambiaría. Porque justo si tú te pones a analizar el poder convivir con un todo, contigo mismo, y empezar a aprender a controlar esos pensamientos, la vida sería diferente para todos. Si nos viéramos como un todo y no como un individuo nada más, pensarías en el otro. En vez de pensar, si él gana, yo pierdo. O si yo gano, él pierde. Si tú ganas, yo gano también. Y ganamos todos. Porque es una concepción que no... Que carecemos de esa en la actualidad. Es correcto. ¿No? Entonces, bueno, todo esto que les acabo de medio resumir es lo que es realmente el yoga. Ok. ¿Qué opinan? Ok. Padrísimo. Digo, es un concepto, como tú dices, que se lee fácil, que se dice fácil, pero pues empezando por lo que tú comentabas, ¿no? El control de la respiración simplemente ahí, ahí ya estamos. Bueno, yo estoy atorado ahí. En el sentido que tú dices, ¿no? No sabemos respirar. Y lo he escuchado muchas veces. Olvete de meditar, que también se me hace difícil. Y es que sabes que es una idea, ¿eh? Es una idea. Eso de que meditar es difícil, yo creo que es porque justo tenemos la expectativa de conseguir algo. O sea, la gente que hace yoga o que se mete en algún asunto espiritual tiene una expectativa. Y el peor enemigo del espíritu es la expectativa, porque siempre te vas a llevar a una decepción. Claro. Sí, en automático. En cambio, si justo permites que sucedan las cosas o que lo que suceda lo aceptes, eso es mucho más espiritual que ver una luz de colores, que también pasa. También puedes ver luces de colores o sentir escalofríos, vibraciones en tu cuerpo, pero no hace más espiritual eso que el simple hecho de aceptar tu presente. Que pareciera muy fácil, pero es lo que yo te puedo asegurar que casi nadie de nosotros hacemos, ¿no? Porque siempre estamos en otro lado. También estoy de acuerdo en eso. Qué difícil es no estar conectado con el pasado o no estar conectado con el futuro, ¿no? Porque es cierto. También estamos preocupados porque queremos que lo que venga sea como ya fue. Cosas, entre comillas, probadas o aprobadas que tenemos. Y de repente, como tú dices, no tengas expectativas, porque lo que venga va a ser, va a resultar mejor, ¿no? Claro. Claro. Y aparte, yo siempre he pensado que el camino del yogui o de cualquier persona que empiece a tener una exploración espiritual, no es que se vuelva más fácil, pero sí eres mucho más consciente y asumes que lo que te sucede en la vida es tu responsabilidad y de nadie más. Porque también nos la vivimos culpando a todo el mundo. En la infancia, ay, nuestros papás nos hicieron 20 mil cosas y luego tienes un novio, ay, es que el novio me hizo o mis amigos o en el trabajo. Pero realmente, ¿tú qué tanto asumes que de cierta manera no trabajas nada de ese inconsciente y de lo que eres? Y eso es lo que se está viendo reflejado en tu vida. Así es. Es cierto, ¿no? Y, querido Leo, yo te veo como con ganas de aportar, mi hermano. Oye, no, es que estoy poniendo atención y escuchando y, pues, la verdad es que sí, o sea, el yoga, por lo que yo he escuchado y ahorita confirmándolo con Carla, pues sí, o sea, la neta es eso, o sea, finalmente es conectarte contigo mismo. Hasta cierto punto es un nivel de aceptación, ¿no? Se pudiese decir de todo tipo, o sea, acéptate como tú eres, acéptate físicamente, acepta tus errores, acepta lo que venga sin forzarlo, ¿no? Y acepta eso que te están dando. O sea, finalmente es eso. Así lo estoy entendiendo. No sé si sea la mejor definición o como lo mejor, ¿no? O sea, por decirlo así. Pero, este, sí me llama la atención. A mí lo interesante de todo esto también, aparte, es practicarlo, ¿no? O sea, a mí me gustaría, no sé, en algún momento más adelante, tal vez que este Carla que nos vaya ahí medio diciendo, ¿no? Porque estoy enterado de que tienes clases a distancia, con yoga, entonces estaría padre hacer un live, no sé. Y a ver, o sea, ¿qué podemos hacer? Nosotros obviamente, yo tengo, por aquí veo algunos comentarios, ahorita voy con los comentarios, de algunas personas que dicen, no, pues es que yo soy gordito, yo no tengo la flexibilidad, es que yo nunca he hecho, no, ya estoy grande, y es que a mi edad, ¿cómo crees? No, y además, o sea, pretextos miles, pero por ahí le están contestando, o sea, me gusta porque está medio activo el chat, bueno, ahí los comentarios, no, no te preocupes y demás, pero bueno, aquí Carla nos va a decir. ¿Sabes qué es chistoso? A mí siempre, o sea, me da mucha risa porque justo igual, yo en mis redes sociales siempre estoy diciéndoles, no, que, ¿quién quiere clases en línea? Y quién, esta, ¿quién quiere practicar yoga? Y siempre la gente dice, es muy difícil, o está de flojera, o no soy flexible, no tengo condición física, este, ya estoy muy grande, y yo siempre les digo, pues si tienes todo eso, te urge hacer yoga, justamente, o sea, el yoga no es para gente flexible, el yoga es para encontrar flexibilidad en tu vida, es muy diferente, o sea, entre más duro estés, de hecho a mí, o sea, a mí, las clases que yo doy, me encanta que sea gente que nunca ha hecho yoga, o sea, es mi favor, o sea, la gente principiante es como lo que más me encanta, porque justo, ver cómo el cuerpo va cambiando en una persona, para mí es increíble, porque justo se empieza a ver también cambios, pues en su vida, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, el chakra cuatro, ¿no? Que está aquí en el corazón, normalmente la gente que ha sufrido ciertas cosas en su vida, tiende a cerrar los hombros, y están así, o están jorobados, y protegen, realmente están protegiendo, ese centro, pero que es tu centro del amor, y entonces cuando tienes a gente, y le empiezas a decir, abre los hombros, hay gente que se pone a llorar, en la clase, y no sabe ni por qué, o sea, no entiende qué está pasando, de hecho, una vez me acuerdo que, ni la maestra sabe por qué, no sé si llora, por qué está, por qué está llorando esta persona, ¿qué le pasa? No, de hecho, una amiga justo, que tomó una clase conmigo, me dijo eso, me dijo, oye, es normal que, en plena clase, me quisieran dar ganas de llorar, y le dije, por supuesto, porque por ejemplo, en la cadera, también se guardan muchas emociones, o sea, hay que entender que el cuerpo, me da mucha risa, como la gente no cree, que las enfermedades se somatizan, pero sí creen, que el estrés está enferma, o sea, es como, el estrés no es una enfermedad, no es como que te saquen sangre, y te digan, padece de estrés, señorita, aquí salió, en el glóbulo rojo, no, el estrés es una emoción, ¿por qué la tristeza no te enfermaría? ¿por qué un enojo no te enfermaría? ¿por qué la alegría no te sanaría? O sea, ¿por qué creemos que el cuerpo no habla? Pero sí creemos que llega un doctor, y te da una pastilla, y te la tomes, y te quite todo, porque no queremos asumir, lo que nos está pasando, en Occidente cabe mencionar esto, en Occidente nos han enseñado eso, la gente de Oriente, desde niños meditan, desde niños los hacen interiorizar, y ver que el mundo no es nada más, Instagram, y redes sociales, y una vida perfecta, y no, al contrario, te enseñan otra cosa, que nosotros obviamente en Occidente, no tenemos esa cosmovisión, pero realmente, dime. Pero qué contrariedad, porque de allá vienen todas las aplicaciones, de allá viene TikTok, de allá viene, o sea, es muy contrario, pero bueno, son unos genios, y lo que tú estás queriendo entender, que finalmente desde pequeños, los enseñan a manejar sus emociones, ¿no? Y a externarlas, y a manejarte todo completamente. Claro, y si tú ves la medicina china, o sea, la medicina china es, o sea, te explota la cabeza, la medicina china trabaja con los nadis, los nadis son, haz de cuenta como venas, pero de energía, que están en todo tu cuerpo, y entonces ellos saben, cuando tú llegas a la adolescencia, estómago, o hasta me pelé con mi novio, ¿saben dónde picarte? Para que fluya la energía ahí, porque haz de cuenta que lo que sucede energéticamente, es que se hacen como, pues como, se tapan, así como las venas con los tacos, ¿no? se tapan, se tapan todos los canales energéticos, y ellos cuando pican, pican eso, y la energía, como la acupuntura, exactamente, la acupuntura, por eso en la medicina china, no es nada más tu cuerpo, o sea, en tu pie, se ha reflejado todo el cuerpo, en el oído, en el ojo, o en todas partes, pueden, la lengua, en la lengua pueden decir, tienes algo en el intestino, o sea, es un conocimiento del cuerpo, que la medicina alópata, no ha querido aceptar, porque les, imagínate, que pasa con la medicina alópata, si yo le digo a la gente, ponte a meditar, y te vas a curar, ¿qué harían entonces los doctores, no? O sea, bueno, que ojo, no estoy en contra de la alopatía, yo también, si me duele la cabeza, me tomo una pastilla, por supuesto, pero claro que también, cuando me pasa algo, a nivel físico, yo sí tengo 80 libros, ¿no? De eso, de ahí van todas mis terapias, que es justo lo que a mí me gusta hacer, ver qué parte del cuerpo se ve afectada, qué significa, qué está pasando en mi vida, cómo lo puedo trabajar, y entender que todo, todo se cura, perdonando y soltando, no hay otra cosa. O se previene, ¿no? Porque cuando hay una enfermedad muy avanzada, obviamente, aunque quieras, tienes que ir precisamente con los médicos, o sea, eso sí es muy cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, si ya tienes un cáncer muy avanzado, obviamente, vas a tener, y vas a requerir medicina, pero, alópata, lo que estamos hablando, pero, si tú haces, lo que está mencionando Miquela, Carla, obviamente, puedes prevenir muchas enfermedades. Muchísimas. es prevención, ¿no? Muchísimas. Porque justo... Carla, perdón, te interrumpo, una vez que empezamos a practicar yoga, ¿en cuánto tiempo empezamos a ver resultados? Pues yo creo que también depende mucho de la apertura de la gente. Yo siempre he creído que la gente que se acerca al yoga tiene una inquietud espiritual. De entrada, porque sabemos, o sea, de entrada, si tú quieres hacer ejercicio, pues te vas a meter al gimnasio, o tal crossfit, o no sé, pero la gente que se mete a yoga, muy en el fondo tiene una curiosidad de algo, ¿no? Que puede ser también desde la onda terapéutica, porque efectivamente las personas de la tercera edad que pierden movilidad en el cuerpo, no hay nada mejor que el yoga para empezar justo, o sea, no hay peor enemigo del cuerpo que el sedentarismo. Creer que no moverte porque te duele algo es lo mejor que puedes hacer, no. Tienes que fortalecer y siempre mantener el cuerpo activo, porque entre menos te muevas, efectivamente más te va a doler el cuerpo, más te va a doler el cuerpo, porque lo empiezas a endurecer. Entonces hay yoga para la tercera edad y es buenísimo porque justo se empiezan a quitar dolores y empiezan a sentirse mucho mejor con su cuerpo y empiezan a curarse de cosas. Entonces el tiempo yo creo que es muy relativo y depende mucho del pensamiento de la gente, porque hay que entender que la flexibilidad no es tanto física, la flexibilidad viene mucho de cómo piensas. Hay gente que le toma más tiempo, pero que sigue, es muy chistoso, hay gente que dice, no, esto del yoga no sirve, pero sigue yendo a sus clases, ¿no? Y sigue, y es porque, insisto, somos un cuerpo inconsciente, realmente, y no lo digo yo, te lo puede decir cualquier psicoanalista y cualquier, este, ahora sí que licenciado, ¿no? Porque todo el mundo siempre le va a dar más validez a un doctor, ¿no? A un, a alguien con una carrera, que a una yogui come flores como yo, pero, pero realmente, realmente, este, si tú te pones como, como a analizar, tienes que, o sea, justo es como, ¿qué tanta apertura tienes para hacer un cambio en tu mente? Y asumir que todo lo que te está pasando lo puedes cambiar tú. Y, y es que es lo que tengo, asumir, yo creo que es de las cosas más difíciles que nos toca hacer, es muy, muy complicado para el ser humano, muy. Entonces, yo, yo lo personal, fíjate, a mí me recomendaron hacer yoga desde el 2008, y yo siempre he sido de hacer ejercicio, así, me encantan las pesas, y yo decía, ay, qué flojera, es que el yoga es o qué, o sea, ahí estás, y acá, y lo intenté. Diez años después, diez años después, había un centro de yoga ahí por mi casa, y dije, ah, pues voy a ir, siempre me lo han dicho, y voy a, voy a probar. Al mes, de que yo empecé, yo dije, yo quiero hacer esto toda mi vida, yo quiero enseñárselo a todo el mundo, o sea, en verdad, todo el mundo tiene que darse cuenta, de cómo te puede cambiar la vida, y no que te tengas que dedicar como yo, ¿no? Yo porque a mí me encanta esto, expandir. ¿Qué pasó exactamente en ese mes, Carla? ¿Qué te hizo cambiar? Justo, a mí lo que me hizo cambiar fue, yo, yo creo que yo, toda mi vida, he sido muy reactiva, muy reactiva, ¿no? O sea, me enoja algo, y luego, luego ya estoy enojada, y estoy haciéndome bolas con mi cabeza, y el poder, poder tener ese momento de paz, independientemente de lo que estuviera pasando afuera, yo lo empecé a ver reflejado en mi trabajo, yo en ese momento trabajaba en una agencia de publicidad, y los que trabajan en publicidad sabrán el estrés, que es trabajar en una agencia, no que los clientes, que el jefe, que, o sea, siempre es como un mundo muy estresante, y yo recuerdo como ya no me estresaba tanto, y de hecho mi maestra, que gracias a ella, hoy yo soy maestra también, y le estoy eternamente agradecida por cómo me enseñó ella, yo me acuerdo que ella nos decía, el yoga empieza cuando salen del salón, allá en la vida, el yoga no está aquí en tu tapete, el yoga empieza cuando cruzan la puerta, y se van a sus vidas, y yo decía, o sea, al principio como que no lo entendía, decía, pues sí, a lo mejor, pues no sé, respiro mejor, o no sé, pero realmente, cuando empecé a notar, que yo aplicaba justo eso, estás en una postura, respirando, empiezas a conectar contigo, empiezas a ser consciente de qué estás pensando, digo, porque la cabeza está todo el tiempo maquilando cosas, a veces hasta en tu contra, y no te das tiempo a decir, a ver, stop, ¿qué estoy pensando? Este pensamiento no me sirve, lo voy a cambiar, o esto, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos entrado en ansiedad por algo que ni está pasando? O que ni siquiera sabemos si va a pasar, muchísimas veces. Y termina por no pasar, además. Ajá, o luego no pasa, por lo menos un día entero te la pasas con dolor de estómago, y súper alterado, y justo no estar presentes, es algo que nos pasa, entonces yo me acuerdo que justo yo después de ese mes, o sea, yo salía, y no solo mi cuerpo, o sea, yo empecé a notar mi cuerpo mucho más flexible, mi manera de ver las cosas empezó a cambiar, y entonces yo dije, yo me quiero certificar, y quiero aprender, y quiero la filosofía, y quiero saberlo todo, y sí, la verdad es que entre más leo, y entre más aprendo, que no solamente hago yoga, o sea, yo me meto en muchas cosas espirituales más, y todas, todas las ramas espirituales que conozco, todas dicen lo mismo, o sea, todas nos proponen que este mundo es una ilusión, es como si estuviéramos en la Matrix, ¿no? Estamos en la Matrix, somos una proyección virtual, o sea, nuestro cuerpo espiritual está viviendo este personaje, yo este personaje soy Carla, y tengo ciertas cosas que me han pasado, ¿cómo las voy a trabajar? ¿Desde dónde las voy a lidiar? Yo Carla las voy a ver diferente, a lo mejor a ti Leo, a lo mejor tú Leo, viviendo lo mismo que yo, tendrías otra experiencia, entonces, si realmente te pones a pensar, solo imagina, que realmente todo esto es un sueño, ¿cómo verías la vida? ¿Te seguirías estresando tanto? Si yo te dijera que al final, todo va a estar bien, o sea, al final vas a llegar a donde tengas que llegar, ¿realmente te tomarías la vida tan en serio? ¿Odearías tanto a esa persona que te hizo daño? ¿No perdonarías otra cosa? ¿O simplemente dirías, pues voy a ser feliz? ¿Me voy a dedicar a ser feliz? Y parece bien fácil decir, quiero ser feliz, pero la mayoría de nosotros, ni siquiera sabemos que nos hace felices. Claro, por supuesto. O sea, ni siquiera sabes lo que quieres, ¿no? O sea, a eso vamos, muchas veces lo que mencionabas, ¿no? Mucha gente, ¿cuánta gente me está pidiendo ser millonaria? ¿No? Y el día que es millonario, no sabe qué hacer. O sea, de hecho, de hecho, ¿sabes? Ese tema lo saqué hace poco, justo con la serie de Luis Miguel, porque yo digo, Luis Miguel es el claro ejemplo de alguien que lo tiene todo. Y que no disfruta la vida. Que vive en una pena interna por lo que pasó con su mamá o lo que sea, y no importa cuánto dinero tenga. O sea, uno cree justo eso. Si soy millonario, me voy a, ya, con eso lo voy a lograr. Y puedes ser millonario y puedes seguir odiando a tu papá, a un amigo. O sea, eso, eso no va a cambiar las cosas. Puedes tener el mejor cuerpo así de, ya soy súper fitness, y sentirte completo. Y aún así nadie te pela. ¿Por qué? Porque algo pasa en ti que no atraes a nadie. Claro, claro. O sea, todo, nunca te ha pasado que ves al típico chavo feo, pero que súper buena onda, y todas las viejas quieren con él, o la chavaca que igual. Claro. Realmente creemos que esta coraza que tenemos es la que, la que nos hace ser nosotros cuando no es así. Y te digo, el cuerpo cuando lo empiezas a trabajar, empiezas a notar también qué cosas diferentes empiezas a traer. Tu cuerpo cambia. O sea, cuando tú trabajas a nivel espiritual, el cuerpo cambia. Yo te digo algo, por ejemplo, yo sufrí de sobrepeso toda mi infancia, toda mi infancia tuve sobrepeso, y a mí me decían, el día. hasta los 10 años, 15 años. De los 10 a los 17 años, hasta los 17 años, el doctor me dijo, estás en obesidad. Yo pesaba 80 kilos a los 16 años. Guau. Y yo decía. ¿Cuánto medías? Como unos 60, yo creo, una cosa así. Bueno, ahorita, ahorita mido casi unos 70, pero en ese entonces estaba más carrito. Sí, sí, claro. Y yo me acuerdo que el doctor me dijo, oye, pues es que estás, o sea, ya estás en obesidad en tu índice de masa corporal, y qué onda, cómo comes. Y yo no comía ni papas, tomaba mucha agua, nunca fui de refrescos. Y yo le dije, pues es que yo soy gorda, doctor. De nacimiento. Así, o de herencia, ¿no? O es que todas mis familias es gorda. Y entonces, cuando empecé a trabajar de manera espiritual, todos estos asuntos, me dijeron, tú nunca vas a bajar de peso hasta que sueltes lo que no te corresponde. Cargas con muchas cosas que no son tuyas, y eso es un sobrepeso. Así de literal ese. O sea, entre más analizas, te das cuenta que lo que te está pasando en el cuerpo, es una cosa literal que lo que haces, que a nivel consciente no lo tienes. Y yo justo empecé a bajar de peso cuando empecé a trabajar cosas. Y eso no significa que no me enfermo. Claro, yo me sigo enfermando y sigo teniendo muchos temas, porque no dejo de ser una humana como todos. Todos tenemos un ego gigante que nos quiere engañar, que nos quiere meter miedos, que nos quiere hacer querer ganar la pelea. Todos tenemos eso. Y nuestra chamba es reconocerlo y decir, ok, si hago esto, sé que es ego. Porque el ego siempre es miedo. Y si hago esto, aunque pierda la pelea, a mí me da paz y lo hago desde el amor. Y me voy en paz. O sea, de hecho, si tú analizas la vida de Jesucristo, entenderías justo eso. O sea, Jesucristo lo entendió a la perfección. Y no hablo de religión, hablo del personaje tal cual. Entendió a la perfección todo este desprendimiento que nosotros siempre tenemos. O sea, todos tenemos esta necesidad de ganar, necesidad de ser mejores. Pero aparte siempre digo, según quién. Por ejemplo, a lo mejor en la época de Marilyn Monroe, tener una cadera grande era maravilloso. Y de repente llegas a los noventas y tienes que ser un palo para ser bella. O sea, todo va cambiando. Y justo todo se deriva de nuestras creencias. Muy bien. Lo que tú crees es lo que, lo que sucede. Lo que creas, por supuesto. Miquel, vamos con los saludos, ¿no? Sí, por supuesto, vamos con los saludos. Vámonos desde arriba. Este, los que estuvieron escribiendo desde un principio, Yasmín Fajardo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Leonardo del Arte, Maro Ponce, Carla Valle. Gracias, Miquel, Yás. Acá, Angélica Castillo. Buenas tardes, chicos. E invitada, Ivón Rodríguez. Hola, Linda Tarder. Roger Rodríguez de Los Ángeles. Buenas a todos. Buenas, mi querido Roger Pili. Hola, buenas noches. De allá de España. Para allá son madrugadas. Este, Alejandra Murillo, Carla es la maestra de yoga. Cien por ciento recomendable. Bueno, ahí está Soluna. Hola, buena noche a todos. Gracias. Yasmín Fajardo dice, ¿cómo se respira correctamente, Carla Ovalle? Nos quedamos en esa pregunta y continuamos. O me sigo con los comentarios y regresamos con la pregunta. Que nos diga cómo respirar, ¿no? Y creo que es una buena, buena pregunta. Bueno, de entrada, siempre por la nariz. Y bien podemos respirar por la boca. La nariz está hecha, o sea, a nivel físico, para respirar. Tiene los filtros, o sea, por eso tiene los pelitos y todo, porque filtra nuestro aire y hace que entre más puro. Por la boca, se va todo como va. Y al exhalar, si tú sacas por la boca, sacas mucha energía. Hay que entender que la respiración en yoga nos propone que más que oxígeno, lo que estamos metiéndole al cuerpo es la energía vital, es lo que nos mantiene vivos. Entonces, tal cual es como energía. Si tú te das cuenta, sí, respiras y se va a tus pulmones. Pero ese oxígeno o esa energía es la que viaja por todo el cuerpo. O sea, el oxígeno da una vuelta por todo el cuerpo y después se sale. Entonces, ¿cómo respirar correctamente? No es que sea correctamente, más bien, yo, la palabra que usaría sería conscientemente. Siempre que puedan, siempre, dense un momento para regresar a eso. Siempre por la nariz, lento. Y hay muchas prácticas de pranayama, justamente de respiración. Este, por ejemplo, si tú te tapas la fosa izquierda y respiras solo por la derecha, activas tu sistema nervioso. O sea, por ejemplo, en la mañana, lo ideal es que tapes tu fosa izquierda y respires solo por la derecha. Si ya te vas a dormir y estás a lo mejor muy alterado, tienes insomnio, te tapas la derecha y respiras por la izquierda. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, o sea, el lado izquierdo es nuestro lado emocional, nuestro lado femenino, nuestro lado como de noche y nuestro lado derecho es el lado masculino, el lado del sol, el lado de la actividad, ¿no? Entonces, puedes respirar, por ejemplo, inhalas por la derecha, tapas, exhalo por la izquierda. Luego, inhalo por la izquierda, tapo, exhalo por la derecha. De preferencia, que te dure por lo menos cuatro tiempos. O sea, tener consciente de ir como uno, dos, tres, cuatro. si puedes, esto es recomendable nada más para gente que no sufre hipertensión y nada, retienes, es decir, inhalo los cuatro tiempos, tapo las dos, reteco los cuatro tiempos y suelto igual en cuatro. Y si puedo, lo voy aumentando. Eso ayuda mucho ahorita con todo el tema del COVID a justo recuperar toda nuestra capacidad pulmonar. Te digo, como estamos acostumbrados a respirar, es muy corto. O por la boca. Y por la boca. Entonces, yo justo hoy en mi clase de yoga les decía, ponte las manos en el estómago y aunque tus pulmones no llegan al estómago, de verdad, si tú te concentras y respiras profundo, tu estómago se va a empezar a expandir. Porque tus pulmones van a empezar a bajar más y empujan. De hecho, si ustedes observan a un bebé que no conoce la vida adulta, si ustedes observan a un bebé, ¿cómo respira un bebé? Infla el estómago. Siempre. No infla el pecho. Nunca. El bebé infla su panza. Así. Y vive en un mundo feliz donde no hay nada de qué destrezarse. Cuando somos adultos, ya tenemos aquí chiquito, cortito la respiración. Entonces, lo ideal es bajar esa respiración y para hacerla consciente pues contar y tener en cuenta justo lado derecho es mi lado que activa, lado izquierdo es mi lado que relaja. Entonces, esa es una, hay muchísimas técnicas de pranayama, hay cursos enteros de respiración, pero hacerlo de manera consciente y hasta contando en tiempos y luego subes a cinco y luego subes a seis y ver hasta dónde llegas, ¿no? Eso ayuda mucho, pero lo que sí les voy a decir es que tanto para pranayama como para meditación o para lo que sea, no lo hagan cuando tienen tiempo, háganse tiempo para hacerlo porque es una disciplina y las disciplinas solamente funcionan cuando les damos el tiempo y el compromiso que requieren. Ok, perfecto. Oye, Roger de Los Ángeles, mi querido Roger dice, yo he querido encontrar una clase de yoga para gorditos que no tienen mucha flexibilidad. Pues cualquier clase, mi querido Roger, por lo que... Roger, háblame, o te unes a mis clases en línea o vemos realmente, mira, todas las, o sea, en mis clases y en general, no, mira, lo malo es que sí hay muchos maestros puristas que sí son bien estrictos con las posturas y lastiman a la gente, eso es lo malo, pero eso hay en todos lados, ¿no? Pero la idea del yoga es que todas, es que tu cuerpo no se adapte a la postura, sino que la postura tú la adaptas a tu cuerpo. Si yo no llego hasta el piso y no me agarro los pies, no pasa absolutamente nada, o sea, tú tienes que aceptar tu cuerpo y empezar, o sea, yo te puedo asegurar que si tú aceptas tu cuerpo, tu cuerpo empieza a ceder, siente más confianza, vas a empezar a llegar y luego llegas a los pies y vas a querer otra cosa, siempre hay algo más, algo más que queremos, ya llegamos a esto y queremos otra cosa, ¿no? Entonces, el yoga para gente que tiene sobrepeso, claro que se puede hacer y no justo, mira, lo importante del yoga es que no haya lesiones, la gente que tiene lesiones, sí es importante mencionarlo antes de hacer cualquier clase para justo hacer variaciones, si yo me acabo desguinzada del pie, pues no voy a hacer equilibrios en esa pierna, pero puedo hacer otra cosa y seguir trabajando mi cuerpo, o sea, no te vas a detener por una sola parte del cuerpo, ¿no? ¿Vas a bajar de peso, Carla? ¿Con yoga? ¿Te bajas de peso con yoga? Sí se puede bajar de peso con un yoga más activo tipo vinyasa, el vinyasa lo que hace es que sincroniza la respiración con el movimiento, es decir, yo inhalo, de hecho, tengo, traje una, la secuencia en mi presentación, se las voy a enseñar, esta secuencia no es tal cual para principiantes, porque trabaja mucho con la espalda y hay que entender que la espalda, o sea, nuestra espalda es súper importante, ¿no? Es nuestro, es nuestro soporte, ¿no? Y con todas las vértebras, pues hay que tener siempre mucho cuidado. Esta es una, una secuencia como de las más famosas del yoga, que son los famosísimos, saludos al sol. Los saludos al sol se hacen, o sea, normalmente en una práctica los usan como para calentamiento antes de empezar la clase, pero como les digo, no son tan principiantes porque justo si se dan cuenta en las posturas, empezamos con una postura que es como normal, parado, ¿no? Con las manos arriba, pero cuando tú bajas a la siguiente postura que es uttanasana, pues ves a alguien que está con la cabeza entre las rodillas y tú vas a decir, oye, yo a duras penas volteo a ver mis pies, ¿no? Pues entonces lo puedo, yo lo que hago en mis clases es que las adapto según como tú vayas logrando la postura. Lo importante es que tu espalda siempre esté recta. Entonces, esta secuencia que ustedes ven son 12 posturas, 7 de ellas se repiten, lo recomendable es que se hagan de mañana. Si no llegas hasta abajo no pasa nada, o sea, yo puedo subir y aquí mismo bajo nada más me veo los pies y ya después flexiono mis piernas, llego hasta el piso, me voy a una plancha y por ejemplo, esta plancha que se ve que tiene los brazos muy pegaditos es como una lagartija. Si no tengo fuerza en los brazos, pues bajo mis rodillas y me bajo con toda la calma del mundo, ¿me entiendes? No se tiene que hacer así como súper estricto. Esta secuencia, el Surya Namaskar, se hace 108 veces. Se hace 108 veces. Muy cansado. Más o menos te echas una hora en hacerlo o una hora y cachito dependiendo a qué ritmo lo hagas. Se hace 108 veces cuando hay un cambio de equinoccio o cuando es tu cumpleaños o cuando viene como un cambio fuerte en tu vida. Lo ideal es que lo hagas como para renovar la energía. De preferencia en la mañana, por eso se llama Saludos al Sol. ¿No? Con la energía solar porque te activa y este, bueno, aquí les puse los beneficios, ¿no? Esta secuencia activa todos los chakras, todos, o sea, todos los chakras que tienes los activa, este, te llena de energía, es todo el cuerpo lo trabajas, todo, todo, todo tu cuerpo y lo importante y lo importante es que justo hay mucho estiramiento de espalda. La espalda normalmente nosotros, o sea, no sé, si nos dicen ponte a derecho, la gente hace esto, ¿no? Te saca el pecho y se ponen así, pero realmente si yo me pongo derecha, tengo mi espada derecha y yo en vez de impulsarla hacia el frente, desde mi cabeza subo, es una sensación desde el cuello como si quisiéramos jalar hacia arriba de nuestra espalda, eso es una extensión axial y eso es buenísimo para los que están todo el tiempo en la computadora, por ejemplo, el celular ha causado mucha rectificación de cuello, la curva natural que tenemos en el cuello, las nuevas generaciones y nosotros nos estamos quedando sin ella porque todo el tiempo estamos así y nuestra curva natural es así, acá, hacia el frente, entonces al hacer esto para ver el celular, rectifica nuestro cuello y hace que al camino determinar los impactos, por eso hay tanto dolor de cuello, porque estamos rectificando nuestro cuello, este tipo de secuencias que estiran, o sea, es una extensión, es como si te agarraran de aquí de la coronilla y te jalaran hacia el cielo, esa sensación de que estira es la que necesita nuestra columna para justo las vértebras, este, tenerlas como pues saludables, que no se vayan aplastando porque con el peso se van aplastando, de hecho hay unas máquinas, bueno, unas cosas que venden que te pones y cuelgas la cabeza, ayuda, hablando, bueno, sí, hablando precisamente de eso, están los de estos cuates que bueno, yo no recomiendo y no me dan confianza, pero he visto esa técnica que, bueno, cuando te jalan con esta, como con lazos o no sé cómo se puede decir, como toallas y te jalan y truenan terriblemente las personas, a mí no se me hace tan recomendable y no me da mucha confianza, pero mucha gente dice que los ha ayudado a aliviar, que dolores de espalda y no sé qué, los truenan realmente. Mira, yo sí soy muy fan de los masajes, a mí también me aterra cuando me tienen que tronar, pero justo hay ciertas, o sea, hay ciertas cosas que vas haciendo con tu cuerpo que sí necesitan, o sea, el tronar no es que te tronen los huesos, sino que generan espacio entre los huesos, lo que truena es la cápsula que está como entre los huesos, entonces muchas veces esa es como aire, entonces cuando tú la liberas, generas espacio, que es lo que tu cuerpo necesita, es como los masajes, los masajes tienes tensión y el músculo está hecho bola, entonces al apretarlo rompen eso y justo se expande, entonces combinar de hecho un masaje somático con yoga y con todo, o sea, vas a terminar así viendo a Dios en ese momento, o sea, te empiezan a caer 80-20 desde toda tu vida, porque justo si tú trabajas el cuerpo y al mismo tiempo trabajas algo que lleva una práctica más espiritual, empiezas a entender un chorro de cosas y empiezas a entender por qué sufriste o por qué sufres actualmente y qué es lo que tienes que empezar a cambiar, tampoco es como tan fácil, pero tener la conciencia ayuda bastante, entonces si te da miedo pues no lo hagas, pero yo conozco a gente que es muy buena y que lo hace muy bien y que saben trabajar con el cuerpo, hay que, justo es eso, como siempre ir con alguien muy recomendado y te puedo asegurar que también vas a decir es una maravilla, o sea, entonces bueno, esta secuencia que les traje no es para nivel principiante, yo la hago versión principiante con mis alumnos porque sí me gusta mucho la secuencia, se hace 108 veces porque el 108, de hecho, esto que traigo aquí en el cuello es un mala, es con lo que meditas normalmente, tiene 108 cuentas también, el 108 es un número como muy espiritual, muy sagrado, tiene miles de significados, yo te puedo decir mil cosas, unos dicen que significa Dios, el vacío y el infinito, otros dicen que, que el sánscrito tiene 54 vocales de no sé qué y 54 no sé qué, o sea, hay muchos, muchas explicaciones pero en realidad es un número como muy espiritual y cuando tú haces un mantra o algo lo repites 108 veces, siempre, en yoga y en muchas prácticas en el budismo también y en muchas cosas, pero esta, esta de los saludos al sol, cuando eres principiante son muy pesados, o sea, si sientes que te vas a morir, pero conforme va avanzando tu práctica, por ejemplo, la postura, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 6, que es como un triángulo, que está la chica como en un triángulo, la gente al principio le cuesta mucho trabajo la postura y cuando llevas mucho tiempo se vuelve tu postura de descanso, por ejemplo, ¿no? Porque logras eso, realmente logras estar en posturas que parecieran complicadas y te relajas, o sea, encuentras justo la manera en que tu cuerpo se adapta perfecto y poco a poco va avanzando la postura, ¿no? Al principio a lo mejor lo haces con las piernas flexionadas o a lo mejor no llegas con las manos y te pones unos bloques, o sea, siempre hay maneras de hacer yoga sin tener que hacer las posturas tal cual. De poco a poco, ¿no? Sí, de a poco a poco. Es un proceso. Por supuesto, entonces no importa si hay sobrepeso, no importa si no tienes flexibilidad, si no tienes fuerza, eso no tiene que ver, al contrario, eso te va a ayudar. Y para bajar de peso, por ejemplo, si alguien me dice, oye, yo quiero bajar de peso con yoga, pues le voy a poner una secuencia que justo lo va a hacer sudar, le cuidamos su cuerpo y su alineación, pero es elevar, lo que hace que bajes de peso es subir el nivel cardíaco, o sea, elevarlo y bajarlo y elevarlo, bajarlo. Ese juego hace que el cuerpo justo agarre como, ah, espérate, hay que agarrar más energía de acá y eso es lo que hace que uno baje de peso y obviamente comer bien, porque no importa qué tanto ejercicio hagas, es como eso, es como si quisieras bajar de peso solamente haciendo ejercicio y no comiendo bien, es igual que el yoga, es como si quisieras lograr la iluminación solo haciendo posturas, o sea, es todo un trabajo para lograr el objetivo. Entonces, claro que se puede bajar de peso, claro que puedes mejorar tu flexibilidad, este, claro que puedes, si tienes una lesión y quieres empezar a recuperar movimiento, el yoga es la mejor opción porque puedes empezar de a poquito, entonces, yo realmente, el único freno que le pongo a las personas son las lesiones donde el doctor me diga, no, no, si el doctor no te ha dado de alta y no te deja hacer eso, no lo hagas, porque por ejemplo, hay muchas inversiones, o sea, la postura esa del triángulo, pues tienes la cabeza hacia abajo, entonces a lo mejor si tú padeces algo en la cabeza, tu neurólogo te diga, no, no puedes hacer nada de eso ahorita, entonces no se hace, haces todas las secuencias de otra manera que no impliquen eso, yo sí siempre les pregunto a mis alumnos, ¿hay alguna contradicción, ¿hay alguna indicación del doctor? Si no la hay, si ya los dieron de alta, yo feliz. Bueno, y los que tengan alguna molestia de antes pero que no hayan ido al doctor, como por ejemplo, aquella persona que le duele la espalda o que tiene curvatura en el tema de las últimas vértebras, creo que es la cuatro y la cinco, no sé, este tipo de temas, yo también les ayudo, les puedo decir, a ver, primero ve a que te chequen o te digo qué posiciones hacer y qué posiciones no hacer. siempre lo ideal es justo, si hay un tema de hay un dolor o algo en la espalda, lo ideal siempre va a ser que vayan con un especialista, que te diga, lo que tienes es escoliosis tipo tal, es decir, tu columna está así o solamente hay una curva arriba y abajo está bien o la curva está abajo porque yo también, o sea, yo también tomé una certificación de yoga terapéutico que es justo enfocado a lesiones y a ese tipo de cosas. Si una persona me llega con una escoliosis y yo la pongo a hacer una plancha lateral, tengo que ver de qué lado tiene la curva para no darle más peso a esa curva, sino hacerlo al revés. Normalmente ese tipo de yoga sí es, lo ideal es que sea de uno a uno, ¿no? Porque la lesión que tienes tú no la va a tener otra persona, pero si vas a una clase de gente, de mucha gente que es de yoga terapéutico, sí decirle siempre al doctor, al maestro qué indicación te dio el doctor para que justo el maestro sepa cómo ponerte, qué posiciones, o sea, es lo que te digo, si tú me dices, acabo de tener un esguince en el pie y fue esguince, no sé, tipo 2 o no sé cómo se llama, que ya como que medio se rompe el ligamento, pues entonces ya sabes que viene muy sensible y hay que empezarle a poner fuerza, pero muy poquita, muy poquito conforme lo vaya sintiendo la persona. A los demás les voy a dar la clase normal, pero a esa persona en particular se le hace diferente. ¿No? Y un yoga terapéutico también es súper rico porque te ponen a usar pelotas así en los músculos y te acuestas en ellos y empiezas a masajearte tú y bueno, duele. Te masajean con las pelotas. Sí. Padrísimo, padrísimo, mi querida Carla, se nos acabó el tiempo, mi querida Leo, pero todavía tenemos ahí algún otro comentario. Ya sí, tengo varios. Bueno, vámonos rápido y de pilos como hilo de media. Dice Vani Serpati, de allá de Venezuela, feliz noche, un abrazo, Vani. Andrea Mendiola, dice, no necesitas ser flexible, no ser delgado tampoco. Soluna, dice, nunca he hecho yoga, pero me está llamando la atención. Por acá, Pili, ¿cómo comenzamos cuando ha pasado? A ver, otra vez. ¿Cómo comenzamos cuando ha pasado tiempo y no tenemos esa rutina de respiración y equilibrio? ¿Por dónde empezamos? Danos unos tips. Bueno, por ahí está. Eli, Eli de Luque dice, no puedes asesorar para saber cómo respirar cuando hemos hecho un coraje muy fuerte. Esa es otra pregunta. Yasmín dice, tomemos una clase de yoga juntos, Leonardo, Maro Ponce. Pues estaría padre, porque no, me gusta la idea. Pili dice, qué padre, nos motiva Carla y se antoja mucho de la manera tan convincente. Muy padre, gracias. Guille García, hola, muy buenas noches a todos. Guille, un abrazo. Dice, perdón, se me hizo tarde, no te preocupes, queda guardado el video en una radio, vayan, denle like, compártan esa transmisión para llegar a más gente. Gracias. Roger Rodríguez, yo nunca he podido tocarme los pies en mi vida. No te creo, Roger, de bebé sí, pero no te acuerdas, mi hermano. Oye, también dice que yo me acuerde. Ok. Andrea dice, ¿por qué se hace 108 veces? Ya lo explicó mi querida Carla y María José Meroyo, excelente maestra. Hasta ahí los comentarios, por ahí hubo dos preguntas, no sé si las queramos responder de manera rápida. Pues muy resumido, si tienes un coraje muy grande, tal cual, así como dicen, siéntate y justo, de preferencia, si puedes cerrar los ojos, siempre ciérrenos porque el quitarnos la vista hace que uno pueda sentir mucho más. Yo recomiendo en un enojo muy grande llevar manos al corazón y justo empezar a respirar muy lento y cuando vengan esos pensamientos que van a venir de enojo, literal es como si los vieras y los dejaras pasar como si con la respiración los empujaras. Pero es justo pensar en sentir cómo entra mi aire y cómo se inflan mis pulmones. O sea, pareciera bien sencillo lo que estoy diciendo, pero te puedo asegurar que al segundo vas a estar pensando en lo que te hizo enojar o en la situación o lo que sea. Y no solamente regresar, siempre regresar a la respiración y eso te ubica en el aquí y en el ahora y lo que sucede con la respiración es que le mando un mensaje al cerebro de que todo está bien. La respiración... Ah, ¿por eso? Por eso te dicen respira, respira, porque tú al momento que empiezas a respirar el cerebro activa el sistema nervioso parasimpático que dice todo está bien. No sé qué está pasando con esa persona, pero todo está bien porque cuando tú te agitas automáticamente o sea, tu respiración cambia. Aunque estés enojadísimo, si empiezas a respirar con calma, te vas a calmar. Eso es un hecho. Te lo puedo así firmar. Muy buen tip, ¿eh? Bastante. Oye, Carla, ¿dónde te sigue la gente? En arroba Carlushka en todas partes. Estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todas partes y también con arroba la exnovia a ver si en otro programa nos echamos ahí un poco de eso. Me late. Del amor propio y de qué nos sucede a todos cuando nos rompen el corazón. Es un gran tema, pero sí, arroba Carlushka arroba la exnovia en todas las redes sociales. Muy bien. Perfecto. Ahí está mi crío Leo. Ay, no, perdón. La última que era que ¿cómo empezar? Empiecen, acérquense a cualquier centro de yoga. O sea, yo les recomendaría si tienen dudas me pueden contactar en cualquiera de mis redes sociales y solo empezar realmente con el yoga. Yo les puedo decir qué tipo de yoga, con cuál se puede comenzar, qué es el mejor. Hay muchos tipos, pero siempre saber como por dónde y pues nada, si tienen más dudas, yo feliz de hablar de esto 80 horas más. Muy bien. Oye, que se puede volar a la hora. Nada más les iba a comentar con el tema de la respiración y me vino a la mente que muchas veces cuando te enojas o estás muy estresado salen a fumar y fumas y obviamente respiras. El tema no es el cigarro, sino tu respiración, lo que te está tranquilizando. Pero bueno, eso fue algo que aprendí de mi hija Katy a la cual le mando un saludo y no se lo pierdan porque mañana va a estar Katy con nosotros en Jueves de Milagro. Nos va a hablar sobre la llave de la juventud. Así como lo escucharon, ¿eh? Cómo ser jóvenes un periodo más de tiempo, ¿no? Y no envejecer tan rápido sería lo correcto. Así es que no se lo pierdan mañana Jueves aquí en Los Sobrevivientes. Gracias, Carla. Un abrazo. Gracias, Mar. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Carla. Estamos en contacto para ver qué hacemos otro video. Perfecto. Claro que sí. Gracias. Vámonos. Buena noche. Hasta luego. Namaste. Namaste.